Buenas, hoy vamos a ver Yokohama, un juego de 2 a 4 jugadores, de 90 minutos de duración y de 14 años en adelante. Vamos a ver los componentes, la preparación de la partida y cómo se juega. Lo primero vamos a colocar el tablero de fama en el centro de la mesa, pero hacia arriba. Así, como veis, ¿por qué? Porque mirad cuánto ocupa este juego. No es que mi mesa sea muy grande, pero es que esto ocupa muchísimo, ¿vale? Luego, dependiendo del número de jugadores, pondremos más o menos tableros de administración, que son estos alargados, y más o menos áreas, que son estos rectángulos. Saber cuántos tenemos que poner es muy fácil. Simplemente miraremos atrás de las losetas y dependiendo del número de jugadores, pondremos más o menos. En partidas a 4 jugadores se ponen todos. En partidas a 3 jugadores no se ponen los que tienen un 4. Y en partidas a 2 jugadores no se ponen los que tienen un 3 ni los que tienen un 4. Los tableros de administración los pondremos a ambos lados del tablero de fama. Y luego colocaremos las áreas en cascada. En una partida a 4 jugadores pondremos 6 y luego iremos bajando en pirámide. El último escalón de la pirámide será de 3. En partidas a 3 jugadores tendremos menos áreas y pondremos 5. En vez de 6 pondremos 5. E iremos bajando igual en cascada. Y en partidas a 2 jugadores pondremos 4. 1, 2, 3, 4 e iremos bajando. Es decir, ni estos 4 ni estos 4 estarían. Se haría de mi mano hacia la izquierda una partida a 2 jugadores, de mi mano hacia la izquierda una partida a 3, y así una partida a 4. Ahora bajamos los 3 mazos de recompensas. Y cogemos una recompensa de cada letra al azar. Las cuales colocaremos cada una en sus sitios correspondientes. A, B y C. El resto a la caja no se van a utilizar en esta partida. Luego barajaremos las cartas de órdenes y las cartas de tecnología. Si somos 4 jugadores pondremos todas las cartas de órdenes. Si somos 3 jugadores quitaremos 5, que devolveremos a la caja. Y si somos 2 jugadores quitaremos 16, que devolveremos a la caja. Sin embargo jugaremos con todas las tecnologías independientemente del número de jugadores. Una vez barajados y creados los mazos, colocaremos las cartas en los tableros correspondientes. Los que tienen el símbolo de tecnología pondremos cartas boca arriba de tecnología. Y los que tienen estos símbolos son para cartas de órdenes. Y se quedaría una cosa tal que así, boca arriba las cartas y los mazos en un lado para ir rellenando. En los 4 tableros de administración correspondientes. Luego por cada área añadiremos barajadas una carta de edificios. Y al azar una de estas fichitas de poder 5. Las cuales las pondremos boca arriba al azar también. Tanto las cartas como estas fichas son al azar pero se ponen boca arriba. Así lo haremos con todas las áreas. Y quedaría una cosa tal que así. Uy, este no está en su sitio. Así. Los sobrantes tanto de cartas de edificio como fichas de bonus de nivel 5 las devolvemos a la caja. Dejamos en un lado las monedas. Estas son de 1 y estas son de 3. Los agentes extranjeros por su lado de la bandera. Las fichas de importación. La aduana, que solamente hay una. Y el resto de mercancías de las cuales tenemos 4 tipos. Seda, té, cobre y pescado. Si fuera una partida a 2 jugadores taparíamos con cubitos de otro color. Este espacio de la aduana y este espacio de la iglesia. Es decir, los 2 espacios que tienen un dibujito de 2 players. 2 jugadores. Pero como vamos a simular una partida a 4 pues no los ponemos. A cada jugador le damos un tablero de su color. Todos los cubitos de su color de los cuales 12 colocaremos en estos espacios. Todas las tiendas de su color de las cuales 6 colocaremos en estos espacios. Y todas las casas de comercio de su color las cuales colocaremos en estos espacios. Este es su almacén. Además, para su mano les daremos la ficha de puntuación. Al principio la dejamos aquí. Porque hasta que no empiecen a puntuar los jugadores, pues no hay sitio para ponerla. Porque no hay cero. Si no, pues podéis dejarla. Yo que sé. Aquí. Y este token que es para marcar cuando pasen de 100 puntos de victoria o de fama. En su mano tendrá el resto de cubitos que son trabajadores, asistentes, a su presidente, una mercancía de cada tipo, 2 tiendas, 3 monedas si es el jugador inicial y 4 monedas al resto de jugadores. Además, a cada jugador se le reparten 2 cartas de órdenes. Las cuales mirará, se quedará con una y la otra se descartará. Y una vez hecho esto, estamos preparados para jugar a Yokohama. Estamos en Yokohama, un pueblecito de pescadores al inicio de la era Meiji. En este juego somos unos comerciantes, los cuales vamos a intentar ganar la mayor cantidad de fama posible a través de hacer negocios con potencias extranjeras. Para ello, iremos jugando a lo largo de turnos. Un jugador realizará su turno y le tocará al siguiente jugador y así sucesivamente hasta que hayan jugado todos los jugadores. Una vez que se den las condiciones de final de partida, el jugador activo seguirá jugando, se terminará esa ronda de jugadores, la carta de jugador inicial nunca va a cambiar de mano y se jugará una ronda extra. Y al final de la partida ganará el jugador con más puntos de victoria o más fama. Antes de meternos de lleno en el tema, y ojo no os agobiéis porque el juego es súper fácil, aunque no lo parezca, es muy fácil, vamos a ver una serie de consideraciones generales que hay que tener en cuenta. La primera es que tanto las mercancías como el dinero no están limitados. Si nos falta, utilizaremos cualquier otra cosa. Dos, toda la información es pública salvo nuestras cartas de órdenes, que no tenemos por qué enseñárselas a nadie. Es decir, darles la vuelta, ¿vale? Estas cartas son privadas. Ahora bien, solamente podremos tener un máximo de tres. Y además no las podemos descartar, o las cumplimos o nada más. Máximo tres y no se descartan. A lo largo de la partida iremos adquiriendo, consiguiendo, construyendo cartas de tecnología. Podemos tener tantas como queramos, pero no podemos tener dos iguales. Y ya por último, con lo que nosotros vamos a trabajar es con lo que está en nuestra mano, no con lo que está en nuestro almacén. Para poder usar lo que está en nuestro almacén, previamente tendremos que hacer una acción de cogerlo. Vamos con la secuencia de turno. Si tenéis el juego, ya sea el editado por Two Tomatoes o en inglés, aquí tendréis la fase de turnos en inglés. Pero bueno, yo os la explico que es muy facilito. Durante nuestro turno podremos realizar una acción principal, que estará dividida en seis subfases. Y antes o después, y o después de nuestra acción principal, podremos hacer varias acciones secundarias. Vamos a ver la principal y luego veremos las secundarias que podemos realizar antes y o después de la principal. Se compone de seis fases. La primera es la fase de colocación. Para ello tenemos dos opciones. O bien colocamos dos de nuestros asistentes de la mano, no de nuestro almacén, en un área, en un solo área. O bien colocamos tres de nuestros asistentes en tres áreas distintas. Por ejemplo, aquí, aquí y aquí. A la hora de poner asistentes, si yo pongo un asistente en un área donde se encuentra un presidente, tendré que pagarle a ese presidente, a ese jugador, un yen, una moneda, por cada asistente que yo ponga en el área en el que se encuentra colocado. Esa sería la fase de colocación. Luego viene la fase dos, que es la fase de movimiento. Tenemos tres opciones. La primera es poner el presidente desde nuestra mano, por ejemplo, en el primer turno es lo que haremos, en una de las áreas disponibles siempre y cuando sea un destino legal. ¿Cuál es un destino legal? Un destino legal es aquel que tiene uno de nuestros cubitos, uno de nuestros asistentes y además no tiene ningún presidente de otro jugador. Por ejemplo, esto sería un destino legal, pero este no. La segunda opción que tenemos con el presidente es cogerlo de un área y llevarlo a nuestra mano. Además, podremos coger tantos asistentes como queramos de las áreas, no de los tableros de administración. De los tableros de administración que luego veremos, de aquí no se pueden mover una vez colocados, ¿vale? Ni tampoco se pueden quitar de las cartas de objetivo que también veremos luego. ¿Vale? Podremos coger tantos asistentes como queramos de las áreas y devolverlos a la mano. Y la tercera opción es mover al presidente. Podremos mover al presidente para llevarlo a un destino legal, pero ojo, para moverlo tiene que ser a través de asistentes. Nosotros no podremos pasar por un área en la que no se encuentre uno de nuestros asistentes. Por lo tanto, si el presidente está aquí, no podría llegar a ninguna de las áreas donde tengo asistentes. Pero sin embargo, si tengo este asistente aquí, podría llegar y sería un destino legal. No está permitido, por ejemplo, hacer esto, ir y volver. Yo no puedo repetir con el presidente la misma acción en dos turnos consecutivos. Si en mi camino hacia un destino legal, yo paso por un presidente de otro jugador, le pagaré un yen y seguiré mi camino. Ojo, tanto en la colocación de los asistentes como en el movimiento del presidente. Si yo tengo que pagar un yen y no puedo, yo no puedo realizar esa acción. Es obligatorio el pago del dinero. Y bueno, por si no queda claro, adyacente, pues obviamente son áreas que se toquen, ¿vale? Esta es adyacente a esta y esta a esta. Esta, por ejemplo, tiene esta, 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 esta y esta adyacente. Tendría estas tres, ¿vale? Adyacente, siempre que se toquen por cualquier lado. Una vez hecha la fase de movimiento, si hemos llevado al presidente a un destino legal, es decir, si no está en nuestra mano, si el presidente está en un área, realizaremos la acción de esa área. Empezaría entonces el paso tres, realizar la acción del área. Para ello, primero tenemos que calcular el poder que tenemos en esa área. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Nuestro presidente cuenta como uno de poder. Cada asistente que tengamos en el área también cuenta como uno de poder. Si tenemos una tienda en el área de construcción, cada tienda uno de poder. Si tenemos una casa de comercio construida también en este área, también nos da uno de poder. Y si estuviera la aduana construida, pues otro de poder. Ojo, la aduana es para todos los jugadores, no le pertenece a ninguno. Lo que pasa es que desafortunadamente la han puesto en un color muy parecido al rojo. Pero la aduana es de todos, ¿vale? Da un poder a cualquiera que se ponga. Sin embargo, a mí, una tienda, por ejemplo, de otro jugador, pues no me daría poder. En este ejemplo, pues tendríamos uno, dos, tres, cuatro de poder. Imaginaros este ejemplo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis de poder, siendo lo máximo cinco de poder. Bien, pues imaginemos este ejemplo. Tenemos seis de poder. Por lo tanto, realizamos la acción de poder cinco, que es la máxima. Y nos da cuatro sedas que cogemos inmediatamente de la reserva y nos la llevamos a nuestra mano. Luego vendría el paso cuatro. Si hemos hecho una acción de poder cinco, y si queda todavía aquí el token, cogeremos el bonus de poder cinco del área. Obviamente, una vez que se lo lleve un jugador, ya el resto de jugadores, pues no podrán cogerlo. Se coge y se intercambia inmediatamente por la recompensa, en este caso, pues tres pescados, una pieza de importación, tres plantas de té, tres monedas, dos sedas, lo que sea. Una vez que hayamos tomado la recompensa, en este caso tres pescados, dejaremos esta piececita boca abajo, para representar que ya la hemos cobrado, en nuestra área. Ahora vendría el paso cinco. Si hemos hecho una acción de poder mínimo cuatro o cinco, imaginemos que hemos hecho esta acción, que nos da cinco de poder, perdón, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, o esta, o esta, cuatro, cinco, ¿vale? Es decir, en los números rojos, cuatro o cinco. Podremos realizar una construcción. La construcción es muy sencilla. Podremos construir una tienda o una casa de comercio nuestra, ¿vale? Las casas de comercio se colocan en esta parte, es decir, solamente podrá haber una casa de comercio por jugador. Cuando la construyamos, simplemente, pues, ganaremos el beneficio. Las tiendas, pues, hay hasta cuatro huecos, pueden haber hasta cuatro tiendas. Y cuando la coloquemos, pues, también ganaremos su beneficio y luego veremos qué significan, pues, estos iconos. Ojo, las tiendas y casas de comercio que pongamos tienen que venir de nuestra mano, no del almacén, ¿vale? Tienen que estar aquí, en nuestra mano. Y ya, por último, es la fase de recobro, de recuperación, mejor dicho. Que simplemente cogeremos todos los asistentes de la loseta en la que hayamos realizado la acción y la devolveremos a nuestra mano. Y ya, por último, si hemos hecho una acción con un área de comercio de otro jugador, este jugador recibirá inmediatamente un yen, una moneda, del banco, no nuestra, ¿eh? Del banco, como comisión. Y esa sería la fase de acción principal, ¿vale? Esto es toda la enjuntia del juego. Esto es lo más difícil que vamos a ver. Es decir, primero colocar asistentes, dos o tres. Luego mover al presidente o recuperarlo junto con un asistente si queremos. Luego realizar la acción del área donde se encuentra el presidente. Luego, si es de poder cinco, cogernos el bonus. Y si ha sido de poder cuatro o cinco, si queremos, podemos realizar una construcción que simplemente es poner la loseta de construcción y recibir el bonus. Y luego ya, por último, pues recuperar a nuestra mano todos los asistentes que se encontrarán en el área donde se ha llevado a cabo la acción. Ya está, ¿vale? Pues bien, antes o después de esta acción principal tenemos tres acciones secundarias, ¿vale? Adicionales que podríamos realizar. La primera es cumplir una carta de orden. Nosotros en nuestra mano tenemos cartas de órdenes. Pues bien, si descartamos lo que nos piden, en este caso dos pescados, una seda y dos cobres, cobraremos la recompensa que es lo que viene aquí. Es decir, en este caso, ocho puntos de victoria que nos anotaríamos inmediatamente y cogeríamos una pieza de importación, un token de importación que nos llevaríamos pues a nuestra reserva. Una vez realizada la orden, la dejaremos boca arriba en nuestra área de juego y tendremos que fijarnos en estas cosas que luego veremos que son. La segunda acción que podemos hacer es cumplir un objetivo. Si llegamos al objetivo determinado, luego los veremos todos. En este caso, por ejemplo, es tener, no descartar, tener siete losetillas de té. Si somos el primero, cogeremos un asistente de nuestra mano, ojo, de nuestra mano, y lo pondremos aquí. Y ganaremos inmediatamente los puntos, ¿vale? Pero si otro jugador se nos ha adelantado, pues nosotros nos pondremos aquí el resto de jugadores y ganaremos seis. Es decir, todos los jugadores podremos cumplir todos los objetivos si llegamos, pero solo el primero que se ponga ganará los puntos de la izquierda y los siguientes los puntos de la derecha, inmediatamente. La acción de cumplir un objetivo y la acción de cumplir una orden las podemos hacer tantas como queramos en nuestro turno, ¿vale? Antes o después de nuestra acción principal. Podemos cumplir tantas órdenes como queramos y podemos cumplir tantos objetivos como queramos siempre y cuando los hayamos cumplido, claro. Y luego ya la tercera opción que tenemos como secundaria es usar un agente extranjero. ¿Os habéis fijado en esto? En este símbolo, ¿verdad? Pues bien, conforme vaya avanzando la partida yo iré teniendo, pues, más cartas, ya sean de órdenes o de tecnologías construidas. Pues bien, en el momento en que yo tenga una pareja de banderas, podré coger de la reserva un agente extranjero de esa bandera, claro. En este caso era la inglesa. Si cuando yo voy a coger no quedan, pues no puedo coger. Aguanto. Pues bien, si hay disponibles lo cojo y me lo llevo a mi zona. Una vez por turno, esta acción secundaria solo se puede hacer una vez por turno, podré usar este agente extranjero. ¿Cómo se usa? Primero le di la vuelta para hacer ver que ya lo he usado. Y en ese momento, pues, podré realizar una acción de un área donde yo tuviera asistentes. Independientemente de que haya un presidente de otro jugador o no. No puedo hacerlo del área donde está el presidente, ¿vale? Tiene que ser un área donde estén mis asistentes. Por ejemplo, esto está así. Yo no puedo elegir esta área porque está mi presidente. Puedo elegir esta. 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 Si hago la acción donde hay un presidente, no tengo que pagar nada, ¿vale? Pues simplemente realizaría la acción igual que si estuviera el presidente. Pero, pues sumando el poder, este por ejemplo es poder 2, ¿vale? Porque tengo dos asistentes. Poder 2, pues me llevaría dos peces. Si es una acción de 5 de poder, me llevaría también el bonus. Si es una acción de 4 o 5 de poder, podría realizar una construcción, poner un edificio. Y ya por último, cogería a los asistentes y los devolvería a mi mano. Es básicamente, es como una acción principal, pero sin el paso de colocar asistentes y sin el paso de mover al presidente. Todo lo demás es igual, ¿vale? Y lo podemos realizar una vez por turno. Una vez que le hemos dado la vuelta a la ficha, ya no podremos volver a ponerla, ¿vale? Se queda aquí. Si conseguimos otra pareja, por ejemplo, de ingleses, pues cogeremos otra ficha nueva distinta. Y estos Yokohama no tienen más. Ese es el funcionamiento del juego, ¿vale? Es muy sencillo. Así que ya lo único que nos quedaría ver es lo que hace cada área. No os asustéis porque las hay repes y hay muchas que no tienen nada, que son facilísimas y se ven enseguida. Y luego ver los tableros de administración que también son muy fáciles. Vamos con ellos. En este área, con 1 de poder no conseguimos nada. Y después conseguimos recursos de seda. En este área conseguimos recursos de T. 1, 2, 3, 4 o 5 de recursos dependiendo del poder de la acción. En este área lo que conseguimos son cartas de órdenes. Si tenemos 1 de poder no conseguimos nada. Si tenemos 2 de poder, podremos coger una carta de orden de las azules. Y podremos coger una segunda carta si pagamos 2 yenes o una importación. Este es uno de los dos tableros de administración de órdenes. Los dos son iguales. Aquí tenemos las azules, las amarillas y las rojas. Pues bien, podríamos coger una azul y llevarla a nuestra mano, ¿vale? En boca abajo. Y podremos coger una segunda también azul si pagáramos 2 yenes o una importación. Y recordad que solo podemos tener un máximo de 3 cartas de órdenes boca abajo en la mano, ¿vale? Es decir, órdenes sin completar. Si tenemos poder 3, podremos coger cartas amarillas o azules. Y si tenemos poder 4 o 5, podremos coger cartas de cualquiera de los colores. Bajo, medio o alto. Y además con poder 5 ganaríamos 3 puntos de victoria. Al finalizar la acción, rellenaríamos los huecos desplazando todas las cartas hacia la izquierda y colocando nuevas cartas. En esta área, pues, conseguimos pescados. En esta conseguimos cobres a partir de 3 de poder. Un cobre, dos cobres, tres cobres. En esta conseguimos cartas de tecnología. Primero tenemos que calcular cuánto poder de tecnología hemos conseguido. Imaginaros que hemos hecho una acción de poder 3. Tenemos 3 puntos de tecnología. Y podemos gastar tanto dinero o importaciones como queramos para seguir subiendo. ¿Vale? Imaginar, pues, descartamos 2 yen y ya tendríamos 3 más 1, 4. Con ese 4 nos iremos a este tablero. Y podremos conseguir tecnologías de máximo valor 4. Teniendo en cuenta, además, que en las de aquí tendremos que sumar su valor. Esto sería 7, 7, 6 y 5. Pues no podríamos coger ninguna. Imaginaros, entonces, pues, descartamos 2 yenes más para tener tecnología 5. Pues bien, podremos coger esta, esta o esta. Imaginaros, por ejemplo, que cogemos esta. Y la dejamos boca arriba, pues, en nuestra zona de juego. A partir de ahora ya tendremos el bonus que nos dé la carta. Luego las vemos todas. Y hay que tener en cuenta que si la carta de tecnología que cogemos es la cuarta o más de todas las tecnologías. Imaginaros que ya teníamos previamente estas cartas. Y ponemos una cuarta. Como es cuarta o superior, tendremos que pagar adicionalmente 2 yenes o una importación para poder coger la carta. Una vez realizada la acción, igual que las cartas de órdenes, se mueven todas hacia la izquierda. Y se rellenan. Con esta acción simplemente conseguimos monedas. Con esta acción podemos hacer un cambio. Con poder 1, 2 cambios, 3 cambios, 4 cambios, 5 cambios. Imaginaros que hemos hecho poder 3, pues, tendríamos 3 cambios. Que pueden ser tes por un yen o viceversa. Peces por un yen o viceversa. Cobre por 2 yenes o viceversa. Telas, sedas por 2 yenes o viceversa. Y podemos pagar 4 monedas por comprar una importación. Las importaciones no podemos venderlas, solo comprarlas. Por eso esta flecha va en ambos sentidos. Y está solamente de la moneda a las importaciones. Pues si hemos tenido, por ejemplo, 3, pues, imaginaros, pues, doy un té y me llevo un yen. Doy 2 yenes y me llevo una seda. Y además, por ejemplo, pues me gasto 4 monedas y cojo una importación. ¿Vale? Hasta 3 cambios. O los que hayamos conseguido defendiendo del poder, claro. En estas conseguiremos sacar cosas de nuestro almacén. Aquí uno, un objeto, aquí dos objetos, aquí tres objetos y aquí cuatro objetos. Para ello nos iríamos a nuestro almacén. Imaginar que hemos hecho una de poder 3 que nos dejaba sacar dos objetos. Pues dos objetos los que nosotros queramos, pero sacar asistentes es gratis. Sacar tiendas, cada tienda que saquemos nos cuesta 2 yenes. Y sacar casas de comercio, pues, cada una tiene su precio correspondiente. Pues imaginar, pues, que saco un asistente y una tienda pagando 2 yenes. Los cuales pasarían a mi mano y ya estarían disponibles. Aquí tenemos la iglesia, el área de la iglesia. Pues dependiendo del poder de nuestra acción, pues, ganaremos más o menos puntos para la iglesia. Luego, además, nos podremos descartar de mercancías, monedas o importaciones, uno de cada, ¿vale? No puedo repetir, para por cada descarte ganar uno más de poder de iglesia, ¿vale? Imaginaros, he hecho una acción de un, dos, tres, cuatro, cinco de poder. Pues me voy a llevar, vamos a hacerla completa. Venga, me he puesto ahí. Me llevo esto y consigo tres plantas. Ahora puedo hacer una construcción. Pues venga, hago esta construcción que la tengo en mi área, en mi mano. Y gano inmediatamente seis puntos de victoria. Como tengo poder cinco, tengo, pues, cinco puntos de iglesia. Me descarto, por ejemplo, de dos yenes, de una seda y de una planta. Es decir, de tres objetos distintos. Más cinco serían ocho. Entonces me voy al tablero de administración de la iglesia. Tengo ocho de poder de iglesia, así que me podría poner aquí. Me podré poner siempre y cuando, pues, no esté ocupado. Y pondré aquí un asistente, cogiéndolo de los asistentes que he utilizado para la acción. La pondríamos aquí y cogeríamos el bonus. Pues en este caso, siete puntos de victoria que ganamos inmediatamente. Y colocar dos asistentes en las áreas que queramos. Uno en cada o dos en la misma. Estos asistentes ya no se podrán mover. Quedarán aquí hasta el final de la partida. Y en este área vamos a descartar importaciones. Imaginaros, pues, que hago una acción de nivel de poder tres. Me tengo que descartar de dos importaciones. Las cuales, pues, la cogería de mi área personal y las devolvería a la reserva. Me vendría al tablero de administración de aduanas. Como me he descartado de dos importaciones, cogiendo uno de los cubitos utilizados para la acción, es decir, de aquí, me podría poner aquí o aquí. Y ganaría inmediatamente el beneficio. Pues diez puntos de victoria o nueve puntos de victoria, un yen o poder coger un ítem de mi almacén. Y luego, ya por último, tenemos el canal. Aquí no se pueden poner asistentes ni es un destino legal para presidentes. Los presidentes se podrán mover en el canal sin que tenga que haber un asistente suyo, ¿vale? Imaginaros, pues, que yo puedo venir de aquí hasta aquí porque paso por el canal. Pero, eso sí, tengo que pagar uno de oro al banco. Vamos a ver distintos bonos que podemos tener en la partida. Esto es coger dos mercancías, las que nosotros queramos. Una mercancía a la que nosotros queramos. Ojo, no valen importaciones, ¿eh? Un yen y dos puntos de victoria, coger dos ítems de nuestro almacén. Con esta, pues, colocaremos el número de asistente que nos diga bonus, en este caso dos. Y la pondremos donde queramos, como queramos. Y además, no tendríamos que pagar a presidentes de otros jugadores si los hubieran. Se desencadenará al final de la partida cuando se haya llegado a una, solo una, de las siguientes condiciones, ¿vale? Con que se cumpla una, se desencadena al final de la partida. La primera, que cualquier jugador haya construido sus cuatro casas de comercio. La segunda, que un jugador haya construido todas sus tiendas, las ocho. La tercera, que cuando tengamos que rellenar cartas de órdenes, no tengamos cartas para coger. Que se haya colocado en el tablero de la iglesia, en el tablero de administración de la iglesia, cinco asistentes en partidas a cuatro jugadores, cinco asistentes en partidas a tres jugadores, o seis app asistentes en partidas a dos jugadores. Por cierto, ¿os acordáis del cubito neutral que estaría aquí en partidas a dos jugadores? Pues este cuenta. Por lo tanto, en este ejemplo habrían seis, pues se desencadenaría al final de la partida. Y quinto, pues lo mismo, pero en el tablero de aduanas. Y el jugador neutral también cuenta. Una vez que se ha desencadenado la partida, se termina la ronda en curso. Y hay una ronda adicional, una ronda extra, es decir, un turno más para todos los jugadores. Y una vez jugado ese turno adicional, se empieza con el recuento de final de partida. Que para ello tendremos que mirar esto, que parece difícil, pero es muy fácil. Primero es ver el tablero de la iglesia. Esto va por mayorías. El jugador que gane las mayorías se lleva seis puntos, y el segundo se lleva tres. En caso de que hubiera empate, pues al jugador que tenga un asistente más a la derecha. Luego miraríamos el tablero de administración de aduanas. Por lo mismo, pues en este caso, pues el amarillo que tiene dos gana, el rojo que tiene uno, y se lleva ocho puntos, y el rojo se lleva cuatro puntos. Luego puntuar por las cartas de tecnología. El jugador que más tecnologías tenga, es decir, que más puntos de tecnología, vale, se cuenta en estos puntos, pues el que tenga más se llevará diez puntos de victoria, y el segundo que tenga más se llevará cinco. En caso de empate, porque aquí pueden empatar, pues el que esté más cercano al jugador inicial. En el sentido de juego, claro, no de posición en la mesa. Luego tenemos que hacer grupos de agentes extranjeros. Os pongo un ejemplo. Imaginar que estas son mis cartas al final de la partida. Las de tecnología y las de órdenes. Primero hago un grupo con agentes extranjeros que no se repitan. ¿Veis? No se repite ninguno. Como tengo cinco, un, dos, tres, cuatro, cinco, son doce puntos. Y luego, con el resto de mis cartas, puedo hacer un grupo de dos. Pues este me daría, este grupo de dos me daría dos puntos. Total, doce puntos más dos puntos. Si esto estuviera así, pues un grupo de cuatro, que son ocho puntos. Y el grupo de dos, pues dos puntos, diez puntos. Así lo harán todos los jugadores. Y ya por último, pues cada dos monedas, cada agente extranjero que no se haya utilizado, ¿vale? Que no se le haya dado la vuelta. Cada importación y cada tres recursos nos darán un punto de victoria. Y el jugador con más puntos de victoria, al final será el ganador, en caso de empate, el que esté antes en el orden de turno. Y luego ya por último se encuentran las cartas de tecnología. Yo es que lo tengo en alemán. ¿Vale? Tengo las instrucciones en inglés que me las bajé de la BGG. No sé alemán, pero al lado tengo la traducción en inglés, así que pues os voy diciendo. Pues habrá que ver los dibujos de todas maneras. Si tenéis la edición de dos tomates, de dos tomatoes, aunque las cartas no estén traducidas, el reglamento sí. Entonces en el apéndice del reglamento tenéis todas las cartas traducidas. Esta es que cuando haces una orden, pues puntúas dos puntos de fama adicionales. Esta es que cada vez que pones un asistente en el tablero de administración de aduanas, recordad el de las importaciones, puntúas cuatro puntos adicionales. Cada vez que tú construyes una casa de comercio, pues tres puntos adicionales. Esta es simplemente pues que inmediatamente ganas diez puntos. Esta es que cada vez que tú construyes una tienda, dos puntos adicionales. Esta es que cada vez que completas una carta de orden, pues te da un oro extra, un yen extra, mejor dicho. Esta es que cada vez que tú ganas, que desarrollas una tecnología, ganas un yen adicional. Esta es que cada vez que tú recibes uno o más cobres, ganas un cobre adicional. Esto es que durante la fase de colocación de asistentes, la primera fase de tracción principal, puedes colocar cuatro asistentes en lugar de tres. Con esta es que cada vez que construyes obtienes una tecnología, puntúas dos puntos. Esta no cuenta, ¿vale? Es después de esta. Esta es que tú puedes terminar tu movimiento en un área que esté ocupada por un presidente de otro jugador y hacer la acción de ese área, ¿vale? Ya sería para ti un destino al hogar si tienes esta tecnología. No obstante, aún así sí que le tienes que bajar un yen a ese presidente. Esta lo que dice es que durante tu fase de movimiento, tú puedes mover a través de áreas que tengan presidentes oponentes, ¿vale? Presidentes de otro jugador, sin tener que pagarles. Y si además, si la combinas con esta que hemos dicho antes, pues puedes hacer la acción de ese área también sin tener que pagarles. Esta es que cuando obtienes esta carta, coges el token de esta acción, este que hemos comentado antes, que da un punto de poder a todos los jugadores y lo colocas donde tú quieras y tú te llevas el bonus correspondiente. Por ejemplo, imaginaos que lo colocas aquí, pues inmediatamente coges dos ítems de tu almacén pagando su coste, claro. Y ya está aquí disponible para dar uno de poder a todos los jugadores. Además, tú puedes mover a tu presidente directamente al área donde has colocado la estación. Incluso si hay un presidente y no tienes que pagarle. Pero si haces esto, tiene que ser tu destino final, ¿vale? No puedes atravesarlo. Puedes ir directamente al token de la estación y hacer la acción de ese área. Esto es que si al principio de tu turno tienes menos de dos yenes, pues puedes coger hasta tener dos yenes. Esto es que durante la fase de colocación, que cuando coloques dos asistentes en un mismo área, puedes poner un tercer asistente adicional en un área adyacente. Esto es que durante tu paso de recuperación, que es ese que coges los asistentes y te los llevas a tu mano, puedes dejar un asistente en ese área, ¿vale? Es decir, coges todos menos uno. Este es que una vez por turno puedes pagar una seda para conseguir dos monedas. Este, durante tu paso de movimiento, puedes mover a tu presidente directamente a cualquier área que no contenga un presidente de otro jugador. Si lo haces, debe de ser tu destino final. Este es que una vez por turno puedes pagar un yen para coger un asistente desde el almacén a tu mano. Y por último, este es que cada vez que pongas un asistente en el tablero de administración de la iglesia, pues puntúas tres puntos adicionales. Vamos a ver las cartas de objetivo. Las de nivel A es tener, que no descartar tener, pues lo que diga, seis sedas, siete plantas de té, cinco cobres o siete peces. Las de nivel B es tener entre fichas de agente extranjero y fichas de bonus de cinco de poder, pues cinco fichas. Haber construido cuatro tecnologías, cuatro cartas de tecnología, haber completado cinco órdenes o tener diez yenes. Tener que no descartar. Y las del C es tener cuatro edificios propios en áreas con este icono. Dos edificios de tu propiedad en áreas con este icono y tres edificios de tu propiedad en áreas con este icono. Y estas, pues lo mismo. Aquí tenemos los iconos de las áreas. Y esto es Yokohama. Es un euro medio. Hay gente que lo cataloga como duro, pero yo no diría que es un euro duro, ¿vale? Puede asustar, puede parecer súper complejo, pero no lo es. De verdad que no lo es. En el primer, haces, una vez que has hecho el primer turno, ya le has pillado el tranquillo y ya no tiene ningún tipo de secreto. Pero, por supuesto, sí que tienes bastante estrategia y bastantes caminos por los que irte. Puedes intentar ir a hacer puntos en el tablo de la iglesia. Puedes intentar ir a hacer puntos a través de importaciones. Tienes también a través de cartas de tecnología. Puedes intentar ir cogiendo cartas para tener sus bonos correspondientes y eso que te vaya ayudando. Puedes intentar sacar puntos de victoria a través de las cartas de órdenes. Es un juego en el que tienes que intentar potenciar tus acciones lo más posible, ¿no? Y con una leve interacción. Puedes, bueno, estás un poquillo coaccionado por donde estén el resto de presidentes, ¿vale? Del resto de jugadores. Tendrás que pagarles, ellos tendrán que pagarte a ti. Puedes ir bloqueando, ¿vale? Para intentar que otros jugadores no se pongan en acciones. Pues poniendo tú el presidente, intentando adelantarte a ellos. El tema de los agentes extranjeros, pues me parece que está muy bien pensado por el tema, pues que tú tienes como una acción extra, ¿vale? Y puedes realizar unos pequeños combos. Las primeras partidas, la verdad es que jugábamos mal. Pensábamos que podíamos realizar tantas acciones de agentes extranjeros como quisiéramos durante nuestro turno. Y solamente es una. Y la verdad es que mola un montón empezar a hacer combos cuando tenías tres o cuatro fichetas de estas y hacer un montón de combos. Pero bueno, solo puedes hacer una por turno y lo cual hace que tengas que pensarlo todo muchísimo más. Porque, claro, al solamente poder utilizar una por turno, pues es bastante más complicadillo. La rejugabilidad es bastante elevada, dado pues los objetivos cambiantes, las áreas que se van intercambiando porque se ponen al azar, ¿vale? Donde caigan. Y por el tema también, pues de las órdenes y cartas de tecnología que vayan saliendo, ¿no? Pues, porque, claro, dependiendo de las órdenes que salgan, pues irás unas cosas u otras. Las cartas de tecnología, dependiendo qué bonus vayas a tener, qué bonus consigas, cuáles no. Bueno, es un juego que puede dar un poquillo de AP, ¿vale? Hay que tener cuidadillo con eso. Pero vamos, yo creo que tampoco, tampoco excesivo, ¿vale? No debe dar excesivo AP. El diseño bueno, bueno, no soy fan de este tipo de diseños, pero no está mal. No está mal. Es un juego que está bastante bien, aunque es verdad que abruma. Abruma un montón cuando se ve en la mesa con todo esto puesto, pero es solo fachada, ¿vale? Luego, es muy fácil, de verdad. En cuanto juegas un turno, ya está todo hecho, ¿vale? Y bueno, pues tienes además también que ir pensando, pues, en las mayorías. Tienes que ir colocándote para poder conseguir los puntos de victoria. Además, conforme vas haciendo acciones de construcción o de ponerte en los tableros de administración, pues vas cogiendo bonus, por lo tanto, pues puedes hacer más, puedes tener más asistentes o puedes tener más objetos en tu mano que te permitan, pues, ir haciendo tus acciones, ¿no? A mí es un juego que me ha gustado mucho. Y la verdad es que es una pena que Tutu Me To Us no haya traducido las cartas. Es una auténtica pena, porque es verdad que hay gente, yo porque las tengo en alemán, ¿vale? Pero hay gente, pues, que tener las cartas en inglés, pues, el tener que estar tirando todo el rato de manual, pues quizá pueda parar un poco, pero también es verdad que se puede entrar a tu maquetar súper sencillo. ¿Por qué? Porque las únicas cartas que tienen texto, el juego es independiente del idioma, salvo las cartas de tecnología, ¿vale? Parece que hay muchas, pero es que hay muchas que se repiten, ¿vale? Que hay dos de cada tipo. Entonces, al final no son tantas cartas. Y puedes, pues, yo por ejemplo, que como lo tengo en alemán, me he hecho unas pegatinas, que, bueno, unas pegatinas, me he hecho en Photoshop, los textos en español, y ya lo tengo todo preparado, imprimiré ese folio que me he preparado en papel de pegatina, y lo pegaré, ya veré si lo pego en las propias cartas o en la funda de las cartas, ¿vale? Seguramente en la funda de las cartas. Vale, lo pegaré encima, y punto. Y ya está, y la solución perfecta para poder jugar perfectamente y sin problemas. Esto es Yokohama. Si encontré algún error o si encontré algún error, lo pondré como siempre en la descripción del vídeo, así que miradlo por si acaso. Si lo habéis probado, contadme qué os parece, y si no, también contadme qué os parece. A mí es un juego que la verdad me gusta muchísimo. Y darle gracias a la tienda Juegos de la Mesa Redonda por darme la oportunidad de probarlo, y además de poder traeroslo para enseñaros en el canal. Y nada más que decir, salvo que hace muchísimo calor, estoy en Murcia, en agosto, los focos dan un encalor que te mueres, estoy con las ventanas cerradas para que no se escuchen ruidos, con el aire acondicionado he apagado para que no se escuchen ruidos, mi perra intentando morder al gato, y yo muerta de calor, así que me voy corriendo a darme una ducha, y muchas gracias por ver el vídeo, y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!